¿Cómo están queridos donafriqueros? En este video vamos a hablar de Justicia, una maxiserie que reúne a los series más importantes de DC Comics a cargo del gran artista Alex Rodos. Pero antes de comenzar recuerden que si todavía no lo hicieron pueden suscribirse al canal para seguir disfrutando de este contenido cada semana. Ahora sí, dicho todo esto, ¡comencemos! Justicia es una epopeya super heroica que involucra a la Liga de la Justicia, enfrentándose una vez más a la unión de los villanos más terribles de la Tierra. Liderados en esta oportunidad por Brainiac y Lex Luthor. Sin embargo, en esta oportunidad el plan de los villanos es diferente. Todo comienza con un sueño premonitorio y apocalíptico en el que la Tierra es destrozada y todos sus habitantes mueren, a pesar de los impotentes esfuerzos de la Liga de la Justicia por impedirlo. Este sueño es compartido por todos los villanos quienes se unirán en un plan orquestado como nunca antes. Los villanos se proponen salvar el mundo, mientras incapacitan a la mayoría de los miembros de la Liga de la Justicia en el proceso. Los grandes villanos serán aplaudidos por las multitudes, mientras los héroes deben enfrentarse a sus enemigos como nunca antes, al mismo tiempo que son desprestigiados por la opinión pública. En esta historia vemos a Alex Ross, aparte de en su rol de dibujante, como el encargado de la historia, aunque para esto también es ayudado por el guionista Jim Kruger. Al mismo tiempo, en el apartado artístico, Ross es secundado por Duke Greywhite, pero el trabajo de este dibujante se mimetiza tan bien con el de Alex Ross, que por lo menos yo no puedo distinguir cuando dibuja uno y cuando lo hace el otro. Si bien el arte de Alex Ross es el principal atractivo de esta obra, imprimiendo viñetas llenas de épica pura, para mí lo que hace valiosa a la historia de Justicia es el amor y el profundo respeto que destila Ross al tratar a cada uno de estos personajes. Sin duda, esta obra es un canto de amor a los héroes de DC. Esta aventura traza un camino del héroe para ellos, en el que deben caer para volver a levantarse más fuertes que nunca. Además, el desfile de una cantidad importante de personajes es de aplaudir. Acá vemos no solamente a la Liga de la Justicia, compuesta por no solo a sus miembros más importantes, sino también otros un poco más olvidados, sino que también vemos desfilar a los jóvenes titanes, al Phantom Stranger e incluso a la Doom Patrol. Por otro lado, como un punto negativo, podría mencionar que ese dilema que se presenta en los héroes, de por qué teniendo tanto poder no intervienen de manera directa en la humanidad, es un tema que en realidad ya ha sido visitado en obras anteriores, por lo que no resulta tan original. Sin embargo, yo veo esto como una suerte de motor para la historia, en la que vemos finalmente a nuestros héroes sobreponerse ante todas estas adversidades, unirse y ponerse de pie para demostrar a los villanos lo que de verdad significa la palabra justicia. Esto es todo por esta ocasión, queridos sonafriqueros, espero que les haya gustado mucho esta reseña, a mí me encantó hacerla, si es así, por favor, dejen su like ahí abajo, que ayuda muchísimo, y obviamente compartan el video con sus amigos, y déjenme en los comentarios de qué otra gran saga les gustaría que hable en un futuro video, también les voy a dejar en la descripción, en tarjetas o también en el primer comentario, alguna que otra reseña que hice acá en el canal, como por ejemplo la reseña de la historia de Kingdom Come. Bueno, así queridos sonafriqueros, sin nada más que decirles, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!